Hola a todos, soy joseven93 y hoy os traigo un juego que es imposible Se llama imposible y bueno, vamos Básicamente si tocas las líneas negras, pierdes Vale, ahí casi la palmo Bueno, de momento estamos avanzando Bien, frena chica, quieta, sub Vale, quieta, ahora Quieta, quieta, frena, frena, tranquila Pasa, frena Vale, quieta, vamos, vamos Vamos, ahora Si, bien, bien, bien Ahora, que cojones esto Dos caminos Me dijimos del fácil, no siempre es bueno, mentira Vamos, frena, frena, no Mierda, tío Ahora que iba bien Frena Vamos Vamos, su, frena Esta parte es jodida Ahora, frena Ahora, frena No Me cago en ti Vamos Ya, ya Ya si, eh Ya si Venga, vamos Esta parte te la conoces Tranquilo Vamos, quieto Me cago en ti Joder Ya Tranquilo Vamos No No puede ser Tío, no puede ser No puede ser No puede ser Pero si esta parte Ha pasado ya 10, 500 veces Tío ¿Qué te pasa? Joder Vamos, tío Seriamente Venga, vamos Vamos, vamos Ahora, frena Bien Bien Sigue Frena Bien Sigue Frena Bien Vamos a cogerla a otro sitio Pinta mejor Vamos a ver Que nos encontramos Vamos Vamos Frena Bien Bajamos Un ventilador Que guay What the fuck Tío Me cago en tu puta madre Joder Ya Ahora que iba bien Bola verde Venga, sube Tranquila, eh Frena 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 Pasa Frena Bien Vamos Frena Dios Joder Ya, eh Ya, esta vez Ya Seriamente Venga, vamos Ya Vamos Frena Frena Me cago en tu puta Ay ¿Qué te cuesta pasar por ahí? Frenar Frenar cuando me digo que frene Joder Mola verde Mierda Hacia el capullo Ya Pasa Frena Joder Un poco más rápido Guía Me cago Venga ya, eh Ya Sube Venga, vamos Frena Frena No Joder 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 Ya Vamos, eh Ya Ya Vamos por aquí Tranquila Frena Frena ¿Por qué te lo comes? Joder Venga, ya A ver si ya conseguimos pasar Esta parte que es fácil Relativamente Vamos a dejarnos ya las tonterías Me cago Me cago Ya Eh Ya Ya te vale, eh Si esto no tiene nada ¿Qué va a tener? Ya Pasa Frena No Joder Ya, eh Ya 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 No Pero me cago Ya A ver Ya, eh Joder Vamos Esto tiene que estar interesante Vamos 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 Más rápido Frena 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 Pasa No ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Vamos Ya, eh Ya, ya Venga Vamos Joder, tío Si de aquí pasabas antes ¿Qué te pasa? Venga, vamos Ya 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 A ver si Joder No, no, no Es que esto ya es Tocar los huevos Vamos What the fuck Me cago en tu puta Vale Vamos Ya Ya, eh Ya Vamos Frena 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 Bien Bien, frena A ver Creo que tengo que meterme ahora Me cuesta a mi cago en... Esto que es, tío Una vez que consigues pasar, ya, ¿qué? No pasaste ahí, tío Venga, ahora vamos a coger el otro camino A ver si ya Ya vamos a jugar, ¿en serio? ¿Qué hago? Frena, frena Frena, frena, frena Frena, frena ¿Qué hago en...? Put, put Si, put Put A ver, ya, eh A ver, las tres, las tres... No, tío, las tres, no No, tío, no, 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 no Tu, 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 tu Me cago en... Me cago en... Joder No, ya Esto ya Ya estamos hablando algo serio, ¿eh? Joder Venga, ya Venga, y ahora te come el pico este... No hace que parar, tú No pasas, ch royal No sé No, tío, no, noo, no, puede Bueno, entonces aquí ya, bien, bien, esta parte no la acondemos. ¿Qué cojones hace? ¿Volar? Ya, eh. Vamos. Vamos a, tranquila, frena, 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 frena. Pero venga ya, ¿y eso qué, eh? El flipoyar del juego, pero la verdad es que está acabado de un huevo. A ver, a ver, ya. Cuando lleve 10 minutos los corto ya, porque esto ya es interminable. A ver si puedo ya... Frena, me cago en... Ya, eh, ya. Vamos. No, espérate, espérate, ahora. Bien, frena, 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 frena. Ahora. Vamos por esta mordicho. A ver lo que nos encontramos. Frena. 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 ¿Y ahora qué? ¡No! ¿Qué es eso, tío? ¿No me jodas? Te cago en tu puta madre, tío Mola verde, asquerosa Joder Una vez que llego y veo lo que hay Me hace esto, esto no puede ser, eh No, no, ya, ya, ya te vale Joder Joder, venga, ya Ya, a ver Déjate ir al lado, tío, eh No Vamos No Ya Ya Calma, venga Vale, esta parte de abajo Venga No No, no, no No puede ser metado No, no, no Ya No Cuando llegue a los 10 minutos A partir de ahí, cuando muera ya lo paro Porque esto ya es que no tiene fin Cago en... No, tío, no Bueno, ahora A partir de ahora ya, la próxima que muera Lo paro y ya lo finalizo Uy Uy No me ha faltado ahí Llegamos ya 10 minutos de esto Es que no hay forma Es que no hay forma Tío, joder Ya Joder Ya Venga, ya Vamos Prefiero la bola La bola La bola se mueve Vamos Por aquí Vamos Por aquí Bien Bien, bolita Bien, bolita negra ¿Y ahora qué? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡No, tío! Bueno Hasta aquí llega el primer capítulo De El juego imposible Bueno Y hasta la próxima Espero que os guste